La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el primero de los 150 pilares que se abrirán en el presente año. Este pilar, este lugar, va a tener principalmente tres actividades. Uno es una ciberescuela, que como ya explicó Rosaura, es para que podamos terminar los estudios, primaria, secundaria, preparatoria o inclusive una carrera universitaria. Va a tener también actividades culturales, artísticas, de tal manera que podamos desarrollar desde niños, jóvenes, adultos, distinta creatividad a partir de estos talleres. Y deporte, de tal manera que podamos las mujeres en las mañanas, al mediodía, en la tarde, los hombres, los niños, los jóvenes, estar aquí en este lugar que finalmente es para todos y para todas. La funcionaria capitalina dejó en claro que todas las actividades serán gratuitas y estarán abiertos toda la semana. Este es el primero, así que ustedes tienen el orgullo de ser la primera colonia en donde se inauguró un pilar. Así que aquí en Vallejo es el primero de los 300 que vamos a instalar en toda la ciudad. Quiero agradecer también al Tecnológico de México porque en estas primeras semanas, chicos que estudian en el Tecnológico van a hacer su servicio social aquí para ayudarnos a atender la ciberescuela y conforme pasen las semanas cada vez va a haber más maestros, porque estamos en un proceso de selección de los que van a trabajar aquí en este espacio. Notimex